Ocho personas fueron capturadas por el delito de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Las aprehensiones se adelantaron en Valledupar, El Paso y Cincelejo. Los capturados fueron identificados como Enrique Alberto Escobar Acuña, alias Godo, Mabelis Camargo Cañera, más conocida como Gorda, Gonzalo Arturo Rico Aragón, Mingo Alejandro Castillo León, alias Mingo, Yeiner Camilo San Martín Mejía, alias Elojón, Andrés David Rojas Luna, alias Monopower, Eduardo José Ustari Montes y Luis Fernando Remolina James, más conocido como Luífer. Entre estas personas se encuentra uno de los delincuentes que tenía azotada la zona comercial de la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Los aprendidos se les incautó dos revólver calibre .38 y unos celulares. Estas personas hacían parte de una organización delincuencial. En medio de varios de los hurtos cometidos dejaron personas gravemente heridas, hechos que aún se investigan y que en los próximos días se les será imputado por parte de la Fiscalía. Las armas de fuego incautadas eran utilizadas por los miembros de la organización para amedrentar a las víctimas y obligarlos a despojarse de sus pertenencias. Varios de los hurtos cometidos fueron captados por cámaras de seguridad y que circularon a través de las redes sociales. Esta organización tenía como principal centro delictivo a la ciudad de Valledupar. También delinquían en municipios y corregimientos aledaños. Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.